¡Hola, supervivientes! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y gracias por estar aquí. Como veis, no nos encontramos en Shipta. Hace mucho tiempo que no aparecíamos por estas tierras. Sinceramente, ¿qué mapa os gusta más? ¿Shipta, la isla? ¿Os gustan más las tierras del exilio? Si me preguntáis a mí, Shipta me gusta mucho, me lo disfruto, pero las tierras del exilio son especiales. Más difícil encontrar las cosas, tienes que hacerte una aventura si quieres hielo, si quieres oro. Me gusta más, sinceramente me gusta mucho más. Y me gustaría más todavía que lo ampliasen, que le metieran más contenido. Ahí estamos luchando algunos en los foros, insistiéndoles a los de Funko. Bueno, pues nada, bienvenidos a las tierras del exilio. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues mirad, lo que vamos a hacer es aprender o ir al lugar donde se aprende la religión de Zad. Esa religión nueva que han añadido, también la tenemos aquí en las tierras del exilio. Fijaros, vamos a entrar en dotes. Si venimos aquí, el nido de Zad lo podéis aprender por vuestra cuenta y os cuesta 50, lo cual es muchísimo. Muchísimo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Bueno, mirad dónde estamos. En estas cascaditas. Vamos a venir por este río. Os voy a enseñar en el mapa, concretamente. Estamos aquí y nos vamos a acercar a esta parte del río. Atajo del crustáceo. Concretamente, estamos aquí. ¿Veis? Os voy a dar las coordenadas para que nadie se pierda. Estamos en 7. F. Venimos. Es un lugar que os vais a encontrar lleno de arañas. Ah, una cosa. Creo que no tengo... Bueno, pues vamos a sacar una antorcha. Vamos a sacar una antorcha en equipo. La cosa que yo prefiero la... Ay, no la tengo. ¿Cómo se llama la antorcha azul? Ah, se me ha olvidado. Se me ha olvidado cómo se llama la antorcha azul. Antorcha de pared. Bueno, no importa. Entramos con esta. Bien. Entramos. En esta cueva lo que nos vamos a encontrar, aparte de arañas, es cristal. Mucho cristal. Así que ya depende de vosotros. Si os interesa el cristal, hay cuevas en las que la cantidad de arañas es una barbaridad. También tenéis un poquito de seda. Aquí no vais a encontrar tantas. ¿Veis? Hemos encontrado unas cuantas fuera. Hay alguna por aquí metida. Pero no es demasiado. Cristal sí tenéis mucho. Aquí tenemos unas escaleras. Lo del cristal sí que es increíble, ¿verdad? Venimos. Bueno, aquí ya parece que hay algo más. Están estas dos en plan guardianas. Vamos a seguir bajando. Aquí tenéis más seda. Bien. En esa construcción que tenemos, ahí, nos vamos a encontrar un boss. Miradla. ¿Son de esas arañas que solemos ver en Zipta? Pues aquí tenemos. ¿Queréis saber si es de... Uno, dos, tres... Aquí la tenemos. De tres. Vamos a matarla para que veáis lo que lleva dentro. Eso es. Y la señora no tiene nada dentro. Lo que no tengo es un pico. Pues venga. Esto pasa por no haberme preparado, ¿verdad? Pico y no. Pico, sí. Equipo. Un pico de... Metal celestial. Eso es. Vamos a picarla. Nos acaba de dar... ¿Veis? Azufre, icor, carne, hueso, quitina. Sangre de demonio. Esto. Y una llave de esqueleto. Si esperaseis que os diera una piedra de poder, pues no. Nos acercamos aquí. Mira cómo es esto. Tenemos... ¡Ey, qué ruido! La matamos. Ya sabéis que adoro las arañas. Y como os he enseñado antes, hemos vuelto a matar dos más. Lo que nos dan son llaves. Bueno, icor y todo eso. Miradlo aquí. He matado tres. Entonces, tenemos tres llaves. Si nosotros nos acercamos aquí, nos vamos a encontrar con este cofre. Y ahora este cofre nos va a dar la perdición de ajateada de diferentes armas. No siempre la misma. Y una cosa que vamos a encontrar aquí es este cofre pequeñito. Mirad. Este cofre, si le damos a interactuar, nos dice que en Anay. Que no podemos interactuar con él. Que necesitamos un cristal de colores. Ahora os voy a enseñar dónde está el cristal de colores. Bien, a lo que realmente venimos aquí es a aprender la religión de Zat. Pues bien, tal como entramos, que tenemos ahí al monstruo, venimos aquí a la derecha. Y en esta esquina, aquí, hay un señor que no aparece en mi partida. ¿Por qué no aparece en mi partida? Porque están bugueadas las partidas individuales. Estas que haces tú desde tu propio ordenador. Y hay algunos seres que no aparecen. Así que esto, vamos a meter aquí un corte y os lo voy a enseñar en otra partida. ¡Gracias! 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 Bueno, una vez que habéis visto que hemos venido aquí y hemos encontrado el tipo que te enseña la religión de Zat, vamos a mirar allí arriba. ¿Veis aquí el hueco? ¿Veis como esos garfios? Ah, mira, ya apareció otra vez. ¿Veis como esos garfios, digo yo? No, son como... Pues esa parte de arriba, lo que tiene son unos cofres pequeñitos para conseguir eso. El cristal de color. Así que vamos a salir y os voy a enseñar cómo se consigue. Bueno, pues hemos salido de la entrada de la cueva. Ahora, cogéis el río hacia abajo, mano derecha, y os vais a encontrar allí en el fondo. Se ve como una especie de garras. Entonces, es otra entrada a la cueva. En realidad, esta cueva tiene como dos entradas. Vamos hacia allí. Esta es la otra entrada. Vamos a mirarlo en el mapa. Se llama la hondonada del tejedor. Esta es la primera, el atajo del crustáceo, y esta es la hondonada del tejedor. Vamos a entrar por esta, se ve impresionante, ¿eh? Es como una especie de garra. Y lo mismo que en la otra. Tenéis arañas. Aquí no vais a encontrar cristal. Aquí lo que vais a encontrar es un poco de seda. La que hacen las arañas. Construcciones. Está guapísimo. Vas a encontrar bastante seda. Así que, bueno, no es mal, no es mal sitio para venir. No es mal sitio. Bien. Y una vez que llegamos aquí. Ahí arriba. Parece un palito, ¿no? Vale. Una vez que llegamos aquí, fijaros. ¿Veis? Es donde estábamos antes. De hecho, mira, se ha movido la... La reina araña esa. Bien. Tenemos, creo, recordar que hay dos cofres de estos que te dan cristal de color. Este se accede por aquí. Mirad, cristal azul. Lo cogemos. Ya tenemos el cristal azul. Y si yo no recuerdo mal, había otro cofre más. De todas formas, para verlo, creo que la forma más rápida va a ser volar. Volamos. Subimos. Subimos y miramos a ver si hay algún otro cofre. A mí me sonaba que sí. Miradlo. Aquí está. Aquí está. Nos acercamos. Y este es un cristal rojo. Aquí lo tenemos. Cristal rojo. Aunque no se ve rojo, se ve dorado. Y cristal azul. En principio tenemos esos dos. No sé si en alguna otra punta habrá algún cofre más. Lo podemos buscar y mirar. Pero yo creo que hay esos dos. Sí, yo no veo más. Vale, pues como hemos entrado por aquí, dejamos de volar en este sitio. ¿Vale? Dejamos de volar aquí. Y ahora, ¿cómo bajamos abajo? Pues buena pregunta. Buena pregunta. Bueno, para ir al otro cofre, como veis, sí se puede ir. ¿Cómo bajamos? Pues aquí decimos... Metiéndote un ostacio... Un ostión... Venga. Lo que pasa es que yo estoy en modo administrador. No me hago daño. Pero bueno. Estamos aquí. Y bueno, tenemos aquí nuestra amiga. Sí, es que me da una cosa con este ruido que hace. Vale. Y pulsamos E para interactuar. Son como estos cofres que nos daban hacer Ocari en la mazmorra que está en Sepermeru. Pues mira. Ahora, sorprenderos del maravilloso, increíble hallazgo que tenemos aquí en el cofre. Vais a flipar. Vale. No me ha dicho. ¿Por qué no me ha dicho? Ah, sí, sí. Aquí está. Tinte. Eso es lo que os va a dar. Un frasco de tinte. O te da un frasco de tinte blanco o un frasco de tinte negro. Si tenéis problemas para tener tinte, pues bueno, venís aquí. Lo que pasa es que, vamos a ver. Ah, mira, ahora me ha dado más. Y ya necesito más cristal de colores. Ah, pues mira, me he equivocado. Pensaba que daba solo un frasco, pero no. Ahora en la segunda ocasión nos ha dado tres frascos. Pues mira. Con los dos cristales hemos sacado cuatro tintes. Tres blancos y uno negro. Oye, pues un par de veces que vengas aquí, si tienes así la suerte de sacar varios tintes a la vez, te puedes ir tintando las armaduras de blanco y de negro. Ya sabéis que aquí tiene que aparecer el sacerdote o el personaje que te enseña la religión. Aparece, eh. Lo que pasa es que ya os he comentado que en esta partida no. Y ahora vamos a ver dónde podemos encontrar sacerdotes de Zad para nuestra base. Vale, aquí estamos. Os voy a enseñar dónde. Me encanta el espadón aquilonio, cómo se ve. Ese color del metal, la empuñadura en cuero. Mirad. Estamos concretamente aquí. Ruinas del murmullo de la muerte. Bueno, pues. Y aquí está la serenidad de Mitra. Las ruinas son esas. Y la serenidad de Mitra es este templo que está aquí, al lado del río. Un sitio muy chulo. Aquí podéis encontrar sacerdote de Mitra. De hecho, es el que está. ¿Veis? Archisacerdote de Mitra. Nos lo vamos a cargar. Dice un sabio refrán que lo prometido es deuda. Os dije que aquí salían sacerdotes y sacerdotisas de Zad. Aquí lo tenéis. Ya sabéis dónde estamos. Ya sabéis lo que podéis conseguir. ¿Os pueden salir con nombre? Sí, os pueden salir con nombre. Y de todas formas, os voy a decir una cosa. Esto de la serenidad de Mitra es nada más que para los de Mitra. Están saliendo de Azura. Yo imagino que todo esto estará un poco todavía provisional. O sea, que en algún sitio del mapa pondrán un altar de Zad y sacerdotes de Zad. Pues como tiene que ser, ¿no? Ya sabéis que en esta zona de aquí hay uno de Derketo, de Mitra. O sea, tú vas por el mapa y te los vas encontrando con sus seguidores, con sus cosas. Yo creo que deberán de hacerlo. Estarán trabajando en ellos seguramente. Y mientras tanto, pues bueno, aquí tienes una probabilidad de que te salga uno de Zad. Pues nada, vendremos aquí de momento hasta que esté terminado. Y sobre todo, ya sabéis, en el atajo del crustáceo o en la andonada del tejedor, vamos a ir y vamos a aprender ahí la religión. Bueno gente, un vídeo cortito, espero que os haya divertido, que os guste, que sea entretenido, que hayáis aprendido algo. Y qué os iba a comentar. Pues mirad, esto es un canal muy pequeño, con toda la ilusión de ir subiendo y siendo cada vez más y mejores. ¿Por ganar dinero? No, sinceramente. Hay gente que tiene 10.000 y no gana nada. O sea, nosotros vamos. Pero tú sabes la ilusión que te da cuando alguien se suscribe, cuando alguien valora el trabajo que has hecho. Este es un vídeo pequeño. Y es relativamente sencillo de hacer. Pero hay vídeos que llevan su edición, que llevan su guión, que llevan sus horas de preparación. Algunos llevan muchos días, en algunos le he dedicado hasta un par de semanas. Gente, de verdad, suscribiros es gratis. Pero la ilusión que nos hace a nosotros no tenéis ni idea. Abajo, en la página principal del canal, vais a encontrar canales amigos. Echadles un vistazo. Son buenos canales, son buenos youtubers, es buena gente, se lo trabaja. Merece que le echéis un vistazo, merece que os hagáis sus seguidores y merece que les apoyéis. Les deis un like, diciendo que os gusta su trabajo, o un dislike. Pero fijaros que si dais un dislike, a mí, por ejemplo, me gusta que me lo den. ¿Por qué? Porque me quiere decir que he hecho algo mal. Pero lo que nunca veo es un comentario que me diga, Oye, macho, te doy un dislike porque esto que has hecho no me gusta. Oye, pues yo lo acepto, de corazón, te lo digo de verdad, porque me ayudaría a mí a mejorar. Y creo que mis compañeros también, porque siempre hay el típico troll que te pone un dislike porque le jode, ¿no? No le gusta, se acepta, muy bien. Pero hay gente que de verdad piensa y lo ve que tú has hecho una cosa mal. Oye, mira, esto no se hace así porque te has equivocado y tal. Que a alguno sí que me lo ha puesto. Lo agradezco muchísimo, de verdad, de verdad. Porque la cosa es cada vez hacerlo mejor y que cada vez seamos más y mejores. Bueno, gente, después del discurso este de Braveheart, ya sabéis, echad un vistazo a los canales, amigos. Que hay gente majísima. Y nos vemos en la próxima. Un saludo a todas y todos. Chao. 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 Gracias.